El análisis de clima pasado y futuro por parte de los científicos ha permitido comprobar que la temperatura de la tierra se está calentando y que Colombia y Santander no escapan a este fenómeno. Es decir, todo el territorio colombiano va a tener aumento de la temperatura, la mitad del territorio va a tener disminución de la precipitación y la otra mitad del país va a tener aumento de la precipitación. Esta es la importancia de este problema que en los recientes Juegos Olímpicos de Río se quiso llamar la atención del mundo sobre las consecuencias del calentamiento global. El tema lo han tomado en serio en los dos Santanderes, las autoridades ambientales y territoriales, los gremios y la academia que decidieron reconstituir el nodo regional norandino de cambio climático. De este grupo forma parte la Corporación Autónoma Regional de Santander que incluirá el cambio climático en los determinantes ambientales que les sirve a los municipios para ordenar sus territorios. Poder incluir el tema de gestión de riesgo y cambio climático para que los municipios tengan ese instrumento para que les sirva de guía para la actualización o formulación de sus esquemas de ordenamiento. La CAS también incluirá el cambio climático y la gestión del riesgo en el ordenamiento de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción, más conocidas como PONCAS. Estamos haciendo unos pronósticos y unas caracterizaciones que nos permiten saber qué es lo que va a pasar a futuro en el territorio y eso creo que es una única oportunidad que nos brinda el tema de cambio climático. Así, las autoridades, las empresas y las comunidades podrán tomar las decisiones correctas en la planificación, los proyectos agroindustriales, los cultivos y la sostenibilidad ambiental. Corporación Autónoma Regional de Santander. Responsabilidad Ambiental. Compromiso que nos une.